La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Aprovechemos este canto para pedir perdón de nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus hijos, purificados por las penitencias cuaresmales, y concédenos manifestar en nuestra vida el deseo de servirte que nos has inspirado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por todos los enfermos. Por las almas del padre Stephen Harney, la religiosa difunta, Marco Enrique Cabello, María Santos Zambrano en el cuarto día de la novena, Ana Cecilia Salazar, las almas del purgatorio, Alberto Sierra Molina, Martín Sierra González, Luis Ernesto Peña Pavón, José Alfonso Ramírez Mendoza, Antonio Ramón Araque y Tirso Rodríguez. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, cedrad, mesad y abennego, que no quiere servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado a levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado a hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y que Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pedro, Pero, Cedrad, Mesad y Abenegot contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Entonces, Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrad, Mesad y Abenegot. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrad, Mesad y Abenegot, y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor, el rey replicó. ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrad, Mesad y Abenegot, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. ¡Gracias, señor! Bendito sea, señor, para siempre. Bendito sea, señor, para siempre. Bendito sea, señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea, señor, para siempre. Bendito sea, señor, para siempre. Bendito sea, señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, señor, para siempre. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Es para ti y entre tus brazos Quiero sentir cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Es para ti y entre tus brazos Quiero sentir cuánto me amas El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mi palabra Serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo le da la libertad Serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Gloria a Cristo Por el Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Hoy hemos comenzado un poco tarde la misa Porque estaba en los viacrucis De la organización La Guerrereña Y de la zona principal de los kioscos Todos los días hacemos dos viacrucis En nuestra parroquia de Monterrey Permitiendo que las ovejas Conozcan al pastor Y el pastor conozca a las ovejas La primera lectura nos invita A ser fieles ante Dios Como lo dice Cristo Si se mantienen fieles a mi palabra Serán verdaderos discípulos míos Estos tres hombres Cedrad, Mesad y Abednego Son hombres que se mantienen fieles Fieles ante el Dios de Israel Y no se dejan comprar Ni mucho menos presionar Por los falsos dioses Los evangélicos nos tratan a nosotros Como si tuviéramos falsos dioses No Nosotros tenemos al Dios verdadero Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y hacemos lo que Cristo pide hoy En este evangelio Que creamos en Él El que es la verdad Y la verdad de Cristo Es la que nos hace libre Porque Dios es veraz Y esa es la verdad Que predica la iglesia Un Dios verdadero Nosotros no tenemos dioses falsos Las imágenes en las iglesias No son dioses Como ellos nos critican Y utilizan esas conjeturas Para confundir a los débiles No Son simplemente imágenes pedagógicas Como el mismo Cristo hizo Cuando los israelitas Fueron mordidos por las serpientes Él elevó una serpiente en imagen Le dio esa orden a Moisés Para que los israelitas al mirarla Quedaran sanos Pues las imágenes religiosas Nos elevan a Dios Y más en este tiempo Donde se avecina la Pascua Ver al Nazareno Ver a la Dolorosa Ver el Santo Sepulcro Ver al Señor Crucificado Y verlo Resucitado Nos muestran Los grandes acontecimientos De la historia de la salvación Pero hoy mucha gente Traiciona a Dios Hoy mucha gente Por las prebendas Tuvimos muchísimos años Donde muchos católicos Practicaban cultos babalados Hacían cosas de santerías Solo porque creían Que eso los mantendría En el poder y en el progreso No El único que nos mantiene En el poder y en el progreso Es Dios Porque Él quita Y pone gobernantes Porque Él da lo que quiere A cada uno Segunda medida Lo que merece El que es fiel en lo poco Será fiel en lo mucho Por eso hoy Estas lecturas Nos invitan A que seamos católicos De verdad Que seamos trigo limpio En la fe Que no nos dejemos Ensuciar Por falsas confesiones Que vienen a veces Cómodamente A aceptar el pecado Que tenemos Para que nosotros Nos vayamos a las filas De esas sectas Que están tan regadas En la ciudad Pues la Iglesia Católica Se mantiene fiel A los mandatos de Cristo Se mantiene fiel A los mandamientos De la ley de Dios Se mantiene fiel Al Evangelio Por eso ser cristiano Católico Es mantenernos firmes En la fe Y es no traicionar Al Señor En estos días De cuaresma Todos nosotros Hemos buscado Tener un conocimiento Del Señor Para reconocerlo En la Pascua Para vivir El paso del Señor Por nuestras vidas Pero que triste es Que llegue el viernes De dolores Y ya empecemos A inventar viajes Para la playa Para el río Para la finca Cuando el cristiano Debe comprometerse Con su fe A serle fiel a Dios Y en la Semana Santa Demostramos Esa fidelidad Asistiendo al templo Mi abuela Nos contaba Cuando ellos Eran niños Bajaban desde el potrero De las casas De la zona del volador A Lobatera A pie Y descalzos Llegaban A la entrada De Lobatera Y se ponían Los alpargaticos Para poder ir a misa Pero la gente Del campo Era en esos tiempos Sin carro Sin camiones Sin camionetas Solamente mulas Y ahí llevaban La carga que vendían En el pueblo Pero bajaban a pie A cumplir con los deberes cristianos Hoy todo el mundo Tiene moto Y el que no tiene moto Ni carro Tiene por lo menos Una bicicleta Pero ni así Cumplen con los preceptos cristianos Claro Nos quejamos Que la gasolina Está cara Que no hay gasolina Pero para irnos De parranda Para irnos Para el río Para irnos Para la playa Para irnos Para la finca Para comprar Las cajas de cerveza Sale gasolina De todas partes Pues cumplamosle a Dios Después de esta pandemia Tan terrible Dos años prácticamente Sin ir a Semana Santa En la iglesia Tenemos ese deber De cumplir En todos los pueblos Que están escuchando Radio Natividad Tenemos que ir a la iglesia Tenemos que ir a la iglesia Y por lo menos En esos días santos Evitar los sonidos Escandalosos Imagínense una familia cristiana Que el viernes santo Está escuchando Reguetón O vallenato O una bachata O todas esas cosas raras Que hay hoy No Pues en los días santos Yo como cura De esta Radio Natividad Les pido Les ruego Que se conecten A Radio Natividad Que la única emisora Que ustedes deben Escuchar en Semana Santa Sea Radio Natividad Con todos los programas Que hay en la mañana Las celebraciones De la tarde La misa diaria Y los oficios religiosos De Semana Santa Pero no nos dejemos tentar Vivamos la Pascua El paso del Señor Por nuestras vidas Ya el viernes comenzamos El viernes se le conoce Como viernes de dolores Y en otras partes Como viernes de concilio Es el día En que se reunieron Los sacerdotes judíos Los ancianos Y los gobernantes Para sentenciar A muerte a Jesús Y por eso El dolor de la Virgen Los siete dolores De la Virgen Se meditan El próximo viernes El domingo La entrada triunfal De Cristo a Jerusalén Tenemos que caminar Con el sacerdote Para conmemorar No es una obra de teatro Lo que hacemos En Semana Santa Es una conmemoración Es volver a vivir Porque el Señor Se hace presente En medio de su pueblo El lunes santo Se contempla Al Señor Atado a la columna Ahí flagelado Por nosotros Y nuestros pecados El martes santo La humildad Y la paciencia Del Señor Y el miércoles Todos en Venezuela Celebramos Al Nazareno De San Pablo Ahí en Monterrey Gracias a Dios Ya pudimos hacer El Nazareno La Dolorosa El Santo Sepulcro El Resucitado Gracias a que muchas personas Han dado su colaboración Y también los que han comprado El Pascualito Muchos han venido A comprarlo Aquí a Radio Natividad Para que esta parroquia Para que esta parroquia Recién creada Tenga las imágenes De los días santos Entonces el miércoles El Nazareno Y es costumbre Vestirnos de morado Para ir a la misa Y a la procesión Y en casi todas las iglesias El miércoles De Nazareno Se colocan Los óleos santos A todos los que quieran Recibirlos Claro Que siempre y cuando Estén en gracia de Dios El jueves Comienza el tríodo pascual Es decir La Pascua Y comienza con la celebración Del lavatorio de los pies El día del sacerdote Hay que demostrarle El cariño al sacerdote Nosotros nos cansamos Nosotros también Nos enfermamos Nosotros a veces Nos desanimamos Pero que bonito Que el pueblo cristiano El jueves santo Le haga un homenaje Al sacerdocio de Cristo En su párroco En su capellán En el sacerdote De su capilla Que aquí en Radio Natividad Los programas Ese día La gente los utilice Para saludar A sus sacerdotes Porque es importante También Somos humanos Y no es vanagloria Pero también necesitamos La motivación Por parte del pueblo Por eso el jueves santo Se conmemora El día del sacerdocio Y es el día del sacerdote En la institución De la Eucaristía El Señor Dice Haced esto En memoria mía Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Pues comienza La Eucaristía El jueves santo Y hoy la tenemos Día a día Nosotros Para alimentar En el espíritu Todo lo que Dios Nos regala Por eso se hace El monumento Para honrar A la Eucaristía Ese monumento Significa también La cárcel del Señor Porque el viernes santo No hay misa Hay unos oficios Religiosos Pero no hay misa Porque el viernes santo No se consagra La única misa Es la cruz de Jesús La muerte de Jesús La pasión del Señor El sacrificio Él se ofrenda Por nosotros Por eso el jueves santo Tenemos nosotros Que asistir al templo Asistir al lavatorio De los pies Y cuando estén Lavándole los pies A esos niños O esos ancianos Saber que el Señor También me está lavando A mí Para vivir la Pascua El viernes santo El día más crucial El día más respetado Antes decía Que si uno se bañaba Se convertía en sardina Yo no pienso igual Pero sí pienso Que se le sala a uno la vida Por no cumplirle a Dios La gente de antes Hasta el miércoles Cocinaban Hasta el miércoles Le picaban el pasto Al ganado Hasta el miércoles Hacían los oficios Y de ahí viene la chicha Y de ahí vienen los bollos Y de ahí viene la arepa de trigo Que era con lo que comía La gente El jueves Y el viernes santo Esperando la cantada De gloria Después que se cantaba Gloria Era que se mataba el ganado Sonaban las campañas De la iglesia Inmediatamente se mataba El ganado Pero hoy Hemos perdido Esas costumbres Claro La comodidad Entra a nuestras vidas Pero el viernes santo Debe ser el día Más respetado Ese día Se hacen unos oficios santos En algunas iglesias Después de las 3 de la tarde El sacerdote Se postra rostro En tierra En el suelo Acostado Boca abajo Pidiendo perdón Por los pecados De la humanidad Se hace la oración universal Donde el sacerdote Le pide a Dios Por todos Incluso por los no creyentes Por los ateos Por los no judíos Por los brujos Por los evangélicos Por todo el mundo Por los gobernantes Esa es una oración Que se llama La oración universal Se hace el beso Se hace el beso a la cruz Con la pandemia No lo podemos hacer Pero en nuestra parroquia De Monterrey En la UNED Le hemos dicho a la gente Que lleven un algodón Perfumado Como no lo podemos besar Nos acercamos a la cruz Y la ungimos Con nuestro perfume Y de esa manera Simbolizamos Esa veneración Y adoración A la Santa Cruz Que no es A la cruz Que estamos usando ese día Es la adoración Al misterio santo De la cruz Y después de tocar la cruz Con ese perfume Depositamos el algodón En el santo sepulcro Conmemorando Ese momento En que embalsamaron Al señor Con los perfumes Lo ungieron Para llevarlo al sepulcro Luego El viernes santo Se hacen los 33 credos Una cosa Que no es ni brujería Ni superstición Y se hacen Junto al santo sepulcro También desde el jueves Y el viernes En la mañana Se visitan Los siete templos ¿Cuáles son esos siete templos? Los siete sitios A donde llevaron a Jesús En todo ese juicio Y en todo ese proceder Hasta la muerte Desde La reunión de los sacerdotes El palacio de Herodes El palacio de Pilatos El pretorio Todos esos sitios Donde estuvo Jesús Fueron siete Y por eso se conmemoran Los siete templos Pero ¿Qué visitamos? Visitamos el monumento Donde está Jesús En la hostia santa Hay gente que visita Las iglesias Y no sabe ni por qué lo hace Hay que ir al santísimo A pedirle A adorarlo A decirle Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar Rezar un credo Rezar un padre nuestro Rezar un ave maría Pedirle algo En cada monumento Al señor Por nuestras necesidades Eso se hace el jueves Después de la misa Del lavatorio de los pies Y el viernes Antes de las doce Del mediodía Los treinta y tres credos Si se rezan Ante el santo sepulcro Y cada credo Se ofrece Por una necesidad El sábado Entonces Es el día del silencio El día del respeto El día en que la iglesia Entra en luto Hasta cantar gloria Después de las seis de la tarde A esas horas Se va cantando El gloria Donde el señor Se proclama Como resucitado Y ojalá Que en verdad Resuciten nosotros Se bendice el agua Como un sacramental No para hacer brujería Ni superstición Sino para sentir de cerca Esa agua viva Que nos da el resucitado Se bendicen los sirios Como los pascualitos Que se están vendiendo Aquí en Radio Natividad Esos sirios son Como lo dice el pregón La luz Que disipa Todos los vicios Esa luz Es importantísima Pero a veces Llevamos velas En la cantada de gloria Y no sabemos Ni para qué se utilizan Esas velas Deben utilizarse Como oración Para aquellos Que tienen vicios Por ejemplo Tengo un hijo alcohólico Yo mientras el hijo Me esté visitando Prendo esa velita En la cocina Y le pido al señor Que destruya el vicio De mi hijo Esa lucecita Sirve para disipar La oscuridad Que producen los vicios Y luego El domingo de Pascua El domingo de Resurrección Con mayor razón Hay que ir a misa Y cumplir con la Pascua Con el mandamiento Que dice Comulgar Por Pascua De Resurrección Y por eso En este tiempo La gente tiene que confesarse Para poder comulgar Por Pascua De Resurrección Pues pidámosle al señor Que como Cedrad Mesad Y Abednego Seamos fieles de verdad Y no traicionemos a Dios En esta Semana Santa Que no sabemos nosotros Si pueda ser Nuestra última Semana Santa Así que hay que aprovecharla Porque no sabemos Cuando nos toca irnos De este mundo Y es mejor Vivir la Pascua Desde aquí Para después Contemplar La Pascua Eterna Oremos por el Papa Los Obispo Los Sacerdotes Las Religiosas Roguemos al señor Por Venezuela Para que sea próspera Roguemos al señor Por nuestras familias Para que busquemos A Dios de cerca En esta Semana Santa Y vivamos la Pascua Roguemos al señor Por Radio Natividad Para que Dios No nos desampare En tantos gastos Que tiene esta emisora Roguemos al señor Por los niños Y los jóvenes Para que siguiendo El ejemplo Los adultos Busquen a Dios Roguemos al señor Escucha padre Nuestras plegarias Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan Y el vino Quiero señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva De tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Y hace mí Hace mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más Y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida De ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concedenos Señor Que este sacramento Que hemos recibido Nos purifique De todos nuestros vicios Y nos confirme Para siempre En tu amistad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cualesmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por eso con los ángeles Y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra Dios del universo De donde llaman de su gloria ¡Hosana! 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 En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa. También, mi Padre, Abuelas y Abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, que seamos fieles en esta Pascua que se avecina. Y así, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Recemos todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Con una señal nos regalamos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, convidados a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodia para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él. Mientras el Padre comulga, recen por él. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo En ti Aquí en Radio Natividad habrá oficios religiosos en toda la Semana Mayor A las 3 de la tarde se estiman más o menos las celebraciones más importantes de la Semana Mayor Nosotros en la UNED también tendremos todo a las 3 de la tarde Desde el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo en adelante Todas las celebraciones a las 3 de la tarde En Monterrey tendremos también las celebraciones a las 5 y media de la tarde todos los días Y el Domingo, 9 y media, 11 de la mañana y 5 y media de la tarde Todavía hay pascualitos aquí, por si alguien quiere colaborar con esos pascualitos Estamos pagando la Dolorosa que se mandó a hacer para la Comunidad de Monterrey Aquí en Radio Natividad lo pueden conseguir Es un sirio pequeño que simboliza al sirio pascual Nos ponemos de pie y decimos todos gracias, Señor, gracias Gracias, María, gracias Gracias, San José, gracias Oremos Concedelo, Señor, que este sacramento que hemos recibido Nos purifique de todos nuestros vicios Y nos confirme para siempre en tu amistad Por Jesucristo nuestro Señor Agradecido con todas las comunidades de la parroquia Dios Padre misericordioso Hemos llegado a más de la tonelada de alimentos recogidos Se van a repartir 100 mercados a la gente humilde y pobre De estas comunidades de Monterrey Y también este viernes tendremos una jornada especial Con los presos de la Policía Nacional en la Cuesta del Trapiche Llevaremos 100 combos de ropa y también un refrigerio muy sabroso Para esos hermanos que están privados de libertad Por algún delito que han cometido Recen por nosotros para que sigamos haciendo obras En la comunidad parroquial También se van a repartir las medicinas De 50 récipes que recibimos hace una semana El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme su bendición La Santa Misa acaba de terminar En el altar de Santa María de Jerusalén Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Les deseo una feliz y santa Semana Santa Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Y hazme transparente Y lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén